Aparece un arco iris, hay anunciador que avisa que ya no llueve por la serranía Un desengaño, nunca un amor, tan contento que vivía lo que nunca esperé yo, que en un beso y un adiós partía que en un beso y un adiós partía Se oscurecieron los ventanos cristalinos y en blanco y negro veo los campos florecidos Pero pasó el tiempo y todo mismo viviendo es que sabe de amor, soy un hombre enamorado Y un casual encuentro Yo le quise dar un beso y se me había olvidado que habíamos terminado Y en ese momento Ay, sentí mis ojos se aguaron Ay, de pena, lloraron Ay, de pena, lloraron Ay, de pena, lloraron Para mi hija Caterine Piña Fuminaya Que linda Que linda Por eso vivo pensando Por eso vivo pensando Ay, de pena, lloraron Pero yo tendré valor Pero yo tendré valor porque el camino es largo Más sin embargo le doy razón Porque un hombre apasionado Muy difícil veo un error Y hoy por eso triste voy penando Y hoy por eso triste voy penando En la ruleta del amor donde apostaba Fui perdedor porque el amor no más yo daba Corazón de pierda Que perder por conocer Sabes que no es perder Un viejo adagio dice Y el verdad contenta De nuevo me entusiasmé Y se me olvidó otra vez Que solo yo te quise Sabes que no es triste Ay, pensar que fuimos felices Ay, mi negra Te fuiste Ay, mi negra Que triste Ay, mi negra Te fuiste Ay, mi negra Que triste Ay, mi negra Gracias.